Betty la fea, no tiene quien la quiera, pero Toby la quiera aunque ella sea una fucking fea Betty la fea, no tiene quien la quiera, pero Toby la quiera aunque ella sea una fucking fea Estoy un poco tenso y necesito de eso, sexo, estoy un poco tenso y necesito un aguiar, pa' poner la sudad Estoy un poco tenso y necesito de eso, sexo, estoy un poco tenso y necesito un aguiar, pa' poner la sudad Ven, ven, muérdeme, apriétame, bésame, mímame, sabes que te tengo el queso Cuando ella camina por el barrio, causa sensación, las guiales la miran, sienten admiración Los hombres la ven, sufren la decepción, porque cometí no puede entrar en acción Entre todas las mujeres, yo te digo ella es, cuando ella camina de seguro es la vez Muchos hombres la quisieran tener, pero Toby Kim, Toby Kim Betty la fea, no tiene quien la quiera, pero Toby la quiera aunque ella sea una fucking fea Betty la fea, no tiene quien la quiera, pero Toby la quiera aunque ella sea una fucking fea Mira mi roso, Betty la fea está más buena de este año, la nalga le creció de tamaño Si le miras el pecho ni hablar, mejor yo me pongo a cantar Digo mi friend, Betty la fea está más buena de este año, la nalga le creció de tamaño Y si le miras el pecho ni hablar, vea pues, está buena pues, vea ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.